...menos, dejaste días muertas, días al pasar, nunca te he esperado tanto, a un minuto de ti voy detrás de ti, a un minuto de ti te seguiré. El viento se ha cansado con su juan. Si tú no quedas, no quedas grandes, si tú no te escuchas, no te escuchas, no te escuchas. El junio ha tenido la que era esta tierra, que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan dorante, era así. Yo no tenía fin, y cada noche vendrá una estrella, y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy, y sepas lo que hay. González, Castillo. Dime amor, 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 no estoy aquí, ¿no ves? Torre, el arco. Si no vuelves, no habría, no sé lo que haré. Ramiro Castillo, golazo, 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 golazo. Ramiro Castillo, golazo, 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 golazo. Ramiro Castillo, Ramiro Castillo, Ramiro Castillo, Ramiro Castillo, Ramiro Castillo, remate, golazo, golazo. Y cada noche vendrá una estrella, y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy, y sepas lo que hay. Mi amor, mi amor, mi amor, estoy aquí, no te vas. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Si no vuelves, no te vas. Queda un espacio vacío Que no lo puede llegar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Que da un tizón en ese trío Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que no mira el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Y al tanto su destino Empieza el alma a liberar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Que da un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del antiguo Cuando un amigo se va Que da un espacio vacío Que no lo puede llenar La llenar De otro amigo De otro amigo Si realmente no quiere Si es un cartão